Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. En efecto, venimos a alzar la voz y a tratar de tener un diálogo en nombre de las trabajadoras y los trabajadores que hoy se están expresando y manifestando en las calles de la Ciudad de México y que pareciera que no tienen escucha. Venimos a alzar la voz por ellas y por ellos. Nos parto de lo que aquí ya se repitió varias veces. Lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso nos va a llevar primero a amparos, después a acciones de inconstitucionalidad y se va a tener que resolver nuevamente un asunto en la Corte. Esta vez, además, haciendo a la Corte juez y parte de lo que va a tener que juzgar. Flaco favor le hacemos a la justicia de nuestro país. Pero lo que es más grave es el fondo, porque gran parte de los 13 fideicomisos que se quieren desaparecer, que afectan a 55 mil trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial vienen de sus propias aportaciones mensuales, vienen de colectas y donativos de ellos, es decir, son recursos de las y los trabajadores. Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados. Eso es un antecedente gravísimo. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las AFORES. Es un precedente gravísimo. Pero además están afectando a personas de carne y hueso. Colegas legisladoras, no es cierto que son privilegios. Déjenme les cuento un poquito el tipo de cosas que se quieren eliminar, porque nosotros sí hemos salido a escuchar a quienes se verán afectados. Escuchamos a Gilberto González, el secretario del Sindicato de Trabajadores. Escuchamos a la magistrada Hortensia María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. A la magistrada Roselena González, presidenta del Capítulo Mexicano de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Y escuchamos a la gente. Y lo que nos contaron fueron historias como esta. Carla es historiadora que trabaja desde hace 24 años para el Poder Judicial. Ella es parte del personal operativo que se encarga del archivo histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara. Hace 15 años dio a luz a dos gemelitas. Una a los siete días falleció. La otra, Alondra, nació con sólo 680 gramos. Nació con problemas severos de salud, con parálisis cerebral, con epilepsia. Y los recursos del fideicomiso de prestaciones médicas complementarios del Poder Judicial le ayudan a pagar las cosas que el Issste no le puede pagar. Fideicomiso, insisto, que se constituyó con donativos y colectas de los propios trabajadores. O está el caso de Isabel, que trabajó más de 40 años en la Corte como secretaria. Ahora, además de su jubilación, recibe 5 mil pesos al mes de apoyo del fideicomiso de prestaciones complementarias, pero personal operativo del Poder Judicial. Ella solía ir al Issste, pero las consultas están tardando mucho, por lo que pudo adquirir con este recurso un seguro privado. Ese seguro privado le paga lo que necesita para su afectación del corazón. Sin ese fideicomiso tendría seriesísimos problemas para la salud. O ahí está el caso de Carlos, un juez que hasta 2023 estaba adscrito en la Ciudad de México. Fue designado desde junio de este año al vigésimo tercer circuito en Zacatecas, un Estado con altos problemas de seguridad, uno de los fideicomisos para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, que ustedes dicen que es un lujo, es lo que le permite vivir en Zacatecas y él y su familia poder estar con cierta seguridad. Esto va a afectar a personas de carne y hueso. Yo sé, compañeras, compañeros, que ustedes entienden muchos de estos argumentos, que podemos dialogarlos y podemos dar el tiempo para no volver a cometer errores como los que se cometieron con los fideicomisos anteriores y hoy no hay recursos para muchos de los temas para los cuales antes se había. No cometamos otro error basado en prejuicios y no en racionalidad. Muchas gracias.